pero existen otras fuentes donde se ha enseñado que la causa del cáncer no necesariamente puede ser todo lo que yo acabo de describir sino está la célula otra célula otra célula otra célula que son células células madre células madre cancerígenas comienzan a agruparse comienzan a duplicarse comienzan a multiplicarse en los órganos vamos a decir que tenemos aquí un hígado el hígado tiene células buenas todas estas son células buenas células muy buenas células muy buenas 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 muchas células buenas pero resulta que hay muchas células cancerosas mala 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 y se comienzan a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar y a multiplicar ok porque se multiplican porque son células madre cancerígenas células células madre malas ok entonces la pregunta es la progresión de multiplicación de estas células madre malas que tan fuertes que tan avanzada que tan prominente es para lograr abarcar todo el órgano y es cuando el órgano se inflama o en el caso del hígado comienza a no a trabajar bien se comienza a inflamar y comienza a enfermarse entonces estas células madre malignas tienen una capa de proteína esto lo enseñó un embriólogo el doctor john él era un embriólogo ya murió como especialidad y él dice en sus investigaciones de él dice que interesante porque cuando cuando hay una unión entre el esperma y el lóbulo el esperma y el lóbulo esperma es del hombre el lóbulo de la mujer que hay una unión y ahí y se convierte ellos dos forman una célula esas células se comienza a multiplicar más células y más células y más células y más células la multiplicación de estas células donde pasa en el útero ok el útero en la casa en la casa el hogar donde esta multiplicación de células van a estar acogidas van a estar calientitas con su alimentación ok estas células se comienzan a multiplicar en el útero de la madre a esto se le conoce como un embrión brion células madre embrionales ok un embrión y este embrión comienza a multiplicarse en más y más y más y más y más después forma después de los tres meses se forma que ya no es un embrión ya es un feto la pregunta es estas células las que están en el útero se están multiplicando y multiplicando ok y formaron ya un feto ese feto está dentro de una bolsa esta bolsa se reconoce como la placenta la pregunta fue de él en qué momento la placenta dejó de crecer y por qué porque la placenta se está expandiendo y expandiendo y siendo mucho más grande entonces llega un momento en el embarazo donde deja de crecer cuando lo que es místico es que cuando el páncreas del niño comienza a funcionar y comienza a secretar factores de desarrollo número uno factores de desarrollo número dos encima encima protealíticas como trepsina como trepsina y quimotrepsina factores de desarrollo diferentes factores de desarrollo y cierta clase de grasas que se encuentran en el páncreas y que son secretados por el páncreas él investigó y él vio que cuando eso sucede el útero ya no crece más o sea la placenta ya no ya no crece más se queda en su estado normal de crecimiento que cuando el páncreas el páncreas comenzó a secretar todas estas sustancias estas sustancias estas enzimas entonces dice interesante por qué porque el la placenta en realidad son células madre son células madre no diferenciadas y las células más se siguen multiplicando pero la multiplicación de estas células terminó con el páncreas del niño comienzo a secretar todas estas sustancias entonces dice la clave para que las células no diferenciadas cancerosas dejen de multiplicarse la clave son los factores de desarrollo y las enzimas es la clave no por eso es que hay suplementos de acuerdo a teorías que hay y esto lo voy a ser muy cuidado para respetar el fda respetar las leyes de este gobierno y las leyes del fda pero hay suplementos que dicen hay personas que contienen estas sustancias sustancias como factores de desarrollo diferentes clases de factores de desarrollo y hay muchos de ellos factores de desarrollo de insulina factores de desarrollo epitelial entre otros ok estos factores de desarrollo cuando se mezclan con estas enzimas y se lo das a una persona que tiene cáncer que lo que va a pasar va a comenzar estas sustancias a quitar a romper la parte externa la parte externa de las células cancerosas porque la parte externa de las células cancerosas es proteína es proteína y esta proteína se deshace con que con proteasas proteasas es un clase una clase de enzimas como la tripsina o la tripsina la quimotripsina peptidazas triptazas todo eso esas enzimas van a quebrar la pared proteínica de las células ahora son dos cosas muy importantes dos cosas muy importantes de la parte externa la parte externa de la célula o la membrana proteínica y la parte interna la parte interna la parte interna es azul hay otro doctor de hecho su papá era doctor si no me equivoco y el hijo bioquímico creps ok creps un bioquímico este bioquímico dice yo he visto en exámenes que esta azúcar que se encuentra dentro de la célula cancerígena se puede deshacer uno la puede deshacer la puede tirar a la basura como con unas sustancias que se llaman nitrilóxidos 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 se encuentran dentro o forman parte de algunos huesos como el hueso de chabacán algunas nueces ok muchos de los huesos de las frutas contienen esta sustancia la llamó amicalina ok o vitamina b17 pero contienen nitrilóxidos entre otras sustancias y eso hace que la azúcar la las moléculas de azúcar que se encuentran dentro de las células se dispersen se vayan desaparezcan entonces junto con otros científicos como el doctor gonzález no en nueva york y murió recientemente en febrero el doctor kelly también él fue un médico dentista pero trató muchísimas personas de cáncer en los años 70s 80s todos ellos tienen excelentes resultados con las personas que tienen cáncer por qué porque les daban factores de desarrollo enzimas todo eso que se encuentran en la naturaleza en las sustancias naturales lograban romper esta proteína que se encuentra en la parte externa lograban hacer que el páncreas comenzará a trabajar mejor porque el páncreas era la clave para que la placenta no creciese más o sea la placenta tiene que ver con el cáncer ok y estos médicos lograban hacer que el páncreas trabajara bien porque uno de hecho uno piensa que el páncreas solamente tiene que ver con la con la diabetes no el páncreas es el que hace que se crea un balance entre las células buenas y las células malignas así como la diabetes cuando una persona tiene el azúcar muy alta uno le inyecta insulina donde da la pastilla y se crea un balance un balance en el azúcar lo mismo pasa con el cáncer entonces el doctor kelly el doctor gonzález y muchos más doctores dicen bueno el cáncer es lo mismo el cáncer es como la diabetes que hay que inyectar de su insulina como en el caso de la diabetes inyecta la insulina y ya se baja el azúcar y ya la persona está estable en el caso del cáncer también es como la placenta la placenta o el cáncer está creciendo 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 pero la manera de cómo lograr que ya no crezca y posiblemente que sea más pequeña o desaparezca son con estas con las sustancias que secreta el páncreas ahora en muchas personas no se desarrolla bien el páncreas aunque están grandes en muchas personas el páncreas ya no trabaja bien o el páncreas las células cancerosas tienen toxinas tienen parásitos tienen lombrices tienen lombrices tienen amibas y el páncreas no está trabajando bien y si no trabaja bien es cuando deja de secretar y es cuando todos nosotros tenemos cáncer células cancerosas pero esas células cancerosas están estables están estables ¿por qué? porque estas sustancias ya sea que uno las esté tomando en forma de cápsulas las esté ingestando o uno está haciendo algo para que el páncreas comience a trabajar mucho mejor y el páncreas por sí solo comienza a secretar estas enzimas o estas sustancias que van a ayudar a que el cáncer no se propague más este es el páncreas que van a ser que van a llegar a un nivel de cápsulas más que van a llegar 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 a llegar